Verano de Emociones es una campaña de verano de presidencia de la Nación que definió llegar a todos los puntos del país, eligiendo cinco en esta oportunidad. Tratamos de que sea bien equitativo entre todas las regiones. Hoy Verano de Emociones se encuentra en Las Grutas, en San Marcosierra, en San Rafael, en Ezeiza y acá en Mar del Plata. La propuesta es llegar con diversas actividades desde los diferentes ministerios a la gente, a la que está vacacionando, a los turistas, a los locales también, con diferentes propuestas artísticas, bueno, culturales, deportivas, más de ciencia y tecnología y como habrán visto acá nos acompañan casi todos los ministerios. Acá en Mar del Plata ha pasado La Mosca, ha pasado Bersuit, pasó El Choque Urbano, pasó Urraca, pasó la asombrosa banda Zamba, pasó la banda de Paca Paca, Hora Libre, pasó La Mancha de Rolando, pasó la orquesta típica Sunsuit, bueno, y quedan todas las demás, que algunas ya han pasado por otros lados, como Pericos, Capanga, Bruno Arias, Víctor Heredia. Verano de Emociones está en todos los puntos hasta el día 22 de febrero. ¿Y tienen algún registro de la cantidad de gente que ha pasado por el de Mar del Plata? Por el de Mar del Plata han pasado ya casi más de 600.000 personas y en general ya creo que estamos llegando al millón de personas en todo el país. Este de Mar del Plata puntualmente se visita de 16 horas a 0 horas. La entrada es gratuita y libre en todos los puntos, lo que va cambiando es el horario, depende de las cuestiones climáticas y demás. Mendoza se que abre a las 19, lo mismo que San Marcos, las grutas es a partir de las 17 y los piletones de Ezeiza, que es como un gran predio más destinado durante la semana a los chicos y los fines de semana, la familia que va a pasar su día a los piletones y al predio inmenso que hay allá, es de 11 de la mañana a 20 horas. Muy linda, muy linda, un lugar para venir y disfrutarlo tranquilo, mi familia. Hermosa, hermosa, re original, estaba hablando de eso, re lindos los dinosaurios. Todo, todo está barbón, espectacular, hermoso todo. Estuvimos recorriendo sobre todo la parte de los dinosaurios porque la nena quería ver los dinosaurios aunque se puso a llorar un poco, ¿no es cierto? ¿No te gustaron los dinosaurios? No, le dio miedo. Porque ella hablaba de los dinosaurios, sabía que se habían extinguido, entonces vinimos para que los vea. Bueno, ¿y qué más recorriste además de los dinosaurios? Y vimos, bueno, nos subimos a la Fragata Libertad, que no la conocíamos, y vinimos a verla, después recorrimos un poco la Expo Industria, y bueno, ya nos vamos. Estamos muy felices, bueno, te repito, de poder promocionar en una ciudad como es Mar del Plata lo que son los carnavales de nuestra provincia, así que súper felices, la gente recibe muy bien nuestro show, porque nos ha pasado que mucha gente que suele visitar nada más que el mar y no va para el lado de los carnavales, se queda sorprendida y está buena porque es una manera de acercar un poco lo que, bueno, Entre Ríos tiene para ofrecer. Nosotros siempre le ponemos mucha energía, mucha pasión, mucho color, hacemos un show para toda la familia, diversión, música, es lo que ofrecemos, un buen rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!